La presidenta municipal de San Jerónimo de Isicoria Galeana encabezó el acto cívico donde se conmemoró el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Eventualizado en la esplanada frente al Palacio Municipal, durante el programa el profesor Martín Marcial Ríos expuso una breve reseña de tan importante acontecimiento para los mexicanos. De igual manera se hizo la bandera nacional y se estableció una guardia de honor encabezada por la presidenta. Acompañado del secretario de Gobierno Alejandro Sotelo Gómez, la regidora de obras públicas Santa Mejía Saucedo, la regidora de la participación social de la mujer Maurilia Mendoza Castro, asimismo el expresidente del Comité Directivo Municipal del PRI Humberto Salas García y como invitados especiales Martín Marcial Ríos y el exregidor Ursus Hernández. Durante su participación la primer edil expresó la relevancia de este acontecimiento histórico, la Carta Magna que cumple 100 años, norma que establece y rige jurídicamente al país, pues de él se fijan los límites y se defienden las relaciones entre los poderes de la Federación y nuestra identidad como mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los documentos más relevantes en nuestro país, que le da sentido y rumbo a nuestro acto como personas, un documento que nos da identidad como mexicanos. Decirles que es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación. Hoy, 5 de febrero, rendimos homenaje a nuestra Carta Magna. Agradezco a todos su compañía y su presencia. Hoy, precisamente, se cumplen 100 años de esa Carta. Hoy, 100 años de la Constitución Mexicana. Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Agradezco infinitamente al presidio, a todos los invitados presentes que hoy hicieron acto en este gran homenaje. Además, se contó con la presencia del personal administrativo del gobierno local, invitados especiales y ciudadanía en general.